Dos individuos encapuchados con pasamontañas y armados con pistolas atracaron ayer tarde sobre la City Cuarto la farmacia ubicada en la calle México, en la zona de la banda. Los agresores, según ha informado a Ocho Chiclana, una de las víctimas, la farmacéutica Ángela García, actuaron de manera rápida, menos de 10 minutos y de forma violenta. En el interior del local se encontraban en ese momento solamente la farmacéutica y la técnica en farmacia. Ambas fueron encañonadas y obligaron a la farmacéutica a abrir la caja fuerte, llevándose todo el dinero existente, así como el efectivo que había en la caja registradora. Aunque la policía local y la Guardia Civil acudieron rápidamente hasta este establecimiento, los atracadores se dieron a la fuga sin que hasta el momento de elaborar esta información se haya podido detener. Cabe recordar que se trata del tercer suceso de carácter grave, que tiene lugar en Chiclana en los últimos siete días, ya que el pasado jueves tuvo lugar un intento de rapto de tres menores, cuyo presunto autor ya se encuentra en prisión a la espera de juicio después de ser detenido ese mismo día por la Guardia Civil. Mientras que el sábado la policía local detenía a otro individuo tras intentar quemar la vivienda donde habitaban su expareja y tres hijos. Afortunadamente, en ninguno de estos sucesos ha habido que lamentar daños personales de consideración.